Hola ¿Por qué me llamaste? Después De que ya me fallaste Que no me enteré yo Que no me hablen de vos Deberías alejarte Ya no me llames más Y olvídame Y no me Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más Que hablar Tú eres Solo un recuerdo y ya Tú me dañaste El corazón Y te escribí Esta canción Ey, ey Ahora vete, vete Vete Ya no quiero verte Vete Oh no Ya no me llames más